Hola, muy buenas noches. Pues aquí nosotros los mayordomos de San José Poco de Cortitla. Así es, una cordial invitación a toda la comunidad en general, las comunidades que nos han visitado aquí en la Feria Patronal 2023, aquí en San José Poco de Cortitla. Y no, pues, para que asistan y nos acompañen al gran gerente que se lleva a cabo día con día en cada uno de nuestros días como mayordomos. Invítalos, porque ya va a iniciar. Nos esperamos y al baile también nos esperamos. Totalmente gratis todos.